A ser gracioso en la vida Y cantar con sentimiento Hay que ser de Andalucía Y echarle temperamento Yo reparto mis canciones Por tu vida hasta mi entera Cantando con alegría Con arte buena y solera Y Andalucía yo soy Donde el arte es cosa buena Donde me he tomado lleno Y te olvido de las penas Y Andalucía yo soy Donde hace el cielo en Moreno Donde juran por derecho Donde juran por derecho A decir cuánto te quiero Yo he nacido Andalucía yo soy Y la de mi pura La de la copla La primera vía Y el chía del sol y de luna Y ojo con toda mi alma Cuando canto Andalucía por su arte y su belleza, porque es tierra de alegría. De Andalucía yo soy, donde el arte es cosa buena, donde te he tomado chato y te olviden las penas. De Andalucía yo soy, donde hasta el cielo es monero, donde juran por derecho, donde juran por derecho, a decir cuánto te quiero. De Andalucía yo soy, donde hasta el cielo es monero, donde juran por derecho, donde juran por derecho, pa' decir, ay pa' decir cuánto te quiero.